La primera entrevista que da este 2019 el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo lugar en las instalaciones del financiero Bloomberg. Ahí fue recibido por integrantes de todo el equipo, antes de arrancar una larga charla con La Silla Roja. Y en estos momentos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en el estudio del financiero Bloomberg para grabar un capítulo de La Silla Roja. Cuestionado sobre el problema de desabasto de combustibles en algunas entidades del país, pidió a los ciudadanos que sean pacientes con esta medida contra el huachicoleo. Fue la mejor forma y había que hacerlo. Nuestros adversarios cuestionan eso, ¿no? De que a lo mejor nos apresuramos. No, había que actuar. Y había que actuar porque había que dejar de manifiesto de que no se puede tolerar el robo. Punto. O sea, había que mandar este mensaje claro. Relajado y sonriente, el presidente respondía a las preguntas de Leonardo Kurchenko, Enrique Quintana, Antonio Navalón y María Scherer. Entre ellas, el proyecto de la Guardia Nacional, que defendió asegurando que solo el ejército pueda hacer esta tarea de seguridad pública. Yo creo que lo más conveniente es utilizar a una institución como el ejército, con la experiencia del ejército, para crear la Guardia Nacional. Entonces, se creó la Policía Federal hace 20 años y ese proyecto fracasó. O sea, no es una policía capacitada, profesional. No se hizo un buen trabajo para tener una policía. Y pese a los niveles de violencia e inseguridad en el país, López Obrador consideró que México sigue siendo atractivo para la inversión. Está considerado México como uno de los países con más seguridad para la inversión. O sea, un país en el que se puede invertir. Hay confianza. Durante hora y media de debate y preguntas, el presidente se comprometió también a trabajar en la creación de empleos para ayudar a que ningún mexicano deba emigrar. Hemos estado haciendo una labor importante de convencimiento, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, para que el fenómeno migratorio lo enfrentemos con desarrollo, con empleo, y lograr que la migración sea optativa. El tema sobre la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco también fue materia de discusión. El caso del aeropuerto estaba bien analizado, bien estudiado. Nosotros teníamos cálculos de que no era lo mejor para el país. Una vez finalizada su participación en la silla roja, Andrés Manuel López Obrador todavía dio espacio a una pregunta más, el polémico muro de Donald Trump. Pero México no paga por el muro. No quiero ni siquiera mencionar la palabra. Es un tema que no está en nuestra agenda. Yo he tenido conversaciones telefónicas y hemos hablado de desarrollar a México, de impulsar actividades productivas, de crear empleos, para que la migración sea optativa, no obligatoria. Y antes de abandonar las instalaciones del financiero Bloomberg, regaló algunos minutos para las selfies. Elena Lozano, El Financiero Bloomberg.